...porque además de largo creo que la mayoría de nosotros lo conocen. Básicamente Jordi nos va a hablar sobre los 12 pasos para el despliegue IPv6 en gobiernos y empresas. Adelante Jordi. Buenas tardes a todos. Efectivamente creo que todo el mundo me conoce, ya está aburrido de mí por dos días seguidos. Gracias. Espero que me disculpen de todos modos por presionarles con una presentación más. Bien, hace creo que un par de años hice una presentación que la verdad es que surgió a raíz de un documento que me sugirió Abrint, la Asociación de ISPs de Brasil, buscando la forma de resumir en pocos pasos y salieron, ellos querían 10 pasos, pero salieron 12 pasos para implementar IPv6 en un ISP. Y a consecuencia de que habíamos hecho ese documento, se me ocurrió, a raíz de un trabajo con gobiernos aquí en la región, en Latinoamérica, que básicamente es equivalente a una red de un gobierno, a una red enterprise, una red corporativa, hacer algo similar. Entonces, bueno, este documento además está en línea, tanto en inglés, porque lo han publicado todos los registros, tanto RIPE, como ARIN, como APINIC, como AFRINIC, como LACNIC, con lo cual está en inglés, en diferentes partes del mundo, digamos, y está también en castellano en la web de LACNIC. Y la idea es hacer una presentación rápida, porque la verdad es que el documento es bastante extenso de este documento. De antemano es importante decir algo, esto son generalidades. Es decir, que como siempre, dicho de una forma coloquial, cada red es un animal diferente. Es decir, que al final, esto son reglas genéricas y pasos genéricos, pero luego hay que estudiar cada caso. Lo que sí que es verdad es que nos encontramos habitualmente con el problema principal de la falta de profesionales de entrenamiento e ingenieros que desafortunadamente piensan que desplegar IPv6 es exactamente igual que desplegar IPv4 y no es así. De hecho, mi primer consejo cuando hago trainings de IPv6 es para aprender IPv6 necesitas primero desaprender IPv4. Entonces, bueno, eso es un poco a nivel de introducción para que se entiendan algunas de las cosas que voy a comentar luego. Bien, ¿qué es lo que ocurre con los despliegues actuales de IPv4? Bueno, pues hay una serie de malas prácticas. En lugar de hablar de buenas prácticas, aquí tengo que hablar de malas prácticas. Que en general es sobre todo una dependencia exagerada de NAT. Recuerdo que no estoy hablando de redes residenciales, sino de redes corporativas que en definitiva también son exactamente iguales a las redes de gobiernos. Al final las instituciones de un gobierno se comportan como empresas. Entonces, esa dependencia exagerada de NAT para gestión de balanceo o sharing de carga en la red es precisamente para evitar utilizar BGP. Es decir, lo correcto sería que una empresa se conecte con BGP, que tenga su propio direccionamiento, que pueda tener multihoming, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con NAT, entre comillas, se resuelve. Y digo entre comillas se resuelve porque no es la solución idónea y no se resuelve perfectamente. Se intenta dar una solución alternativa y por eso pienso que es una mala práctica. Muchas veces esto se logra haciendo que, utilizando cnames de DNS con tiempos de vida muy cortos para hacerlo funcionar. Con eso lo que logramos es desaprovechar las ventajas que nos da DNS a nivel de cacheo global, etcétera. Y al final eso repercute en pequeños retardos que se van sumando a otras imperfecciones. Y, por supuesto, se usan direcciones privadas. Desafortunadamente, a la altura del problema en el que estamos con la escasez de direccionamiento de IPv4, aquí no hay otro remedio. Es decir, no hay más direcciones globales. Aunque sí es verdad que aquellas instituciones que no son miembros todavía de un RIR y que son usuarios finales podrían aplicar, tener sus direcciones, tener su propio SN, sus propias direcciones hasta un máximo de un barra 22 y tener su propio IPv6. Y eso es importante, sobre todo, para grandes instituciones que lo van a tener que hacer para IPv6. Luego, lo lógico es que quizás antes de que se agoten de verdad, de verdad, de verdad las direcciones apliquen por ese barra 22 o barra 23 en función de lo que necesiten. Esto sería la imagen, básicamente, de lo que estoy diciendo. Es decir, tenemos una red en la que hay un data center principal o el edificio principal de la empresa de la que estemos hablando. Probablemente tengan conexiones con oficinas remotas a través, típicamente, de MPLS. Tienen conexiones, por ejemplo, enlaces SIP para voz sobre IP. Pueden tener otro tipo de servicios, por ejemplo, yo me he encontrado casos que utilizan líneas dedicadas para Office 365. Es un ejemplo bastante típico. El DNS no está gestionado por la institución, sino que tienen uno o dos NATs o varios NATs en función del número de ISPs al que están conectados o de upstream providers. Y uno o, a veces, de forma partida, varios DNS alojados en los ISPs y pierden también el control de su DNS. Y, además, pueden llegar a tener, como decía, balanceadores de carga internamente para gestionar cuando se cae un enlace, los TTLs, los CNames, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo haríamos esto correctamente, lo ideal, con IPv6? Bueno, insisto que estas recomendaciones me dan igual que consideremos que es una empresa, que es una institución del gobierno. Al final es lo mismo. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que, en este caso, los ISPs no son los que nos tienen que proporcionar el direccionamiento IPv6, sino que nosotros tenemos que tener nuestro propio direccionamiento y para eso tiene la figura todos los REALs de usuario final. Puede haber aproximaciones o formas similares de resolver el problema, pero yo me estoy centrando en la solución ideal, la solución óptima, obviamente. Esto ha surgido, además, a raíz de un caso de estudio, un caso en el que estuve trabajando en agosto del año pasado, en un país de aquí de Latinoamérica, no voy a decir el país, pero para que os hagáis una idea de hasta qué punto esto no solamente permite que funcione mejor, en cifras globales os diré que el resultado de ese estudio indica que, si se hace correctamente, en lugar de invertir para conectar 2.000 ayuntamientos, municipalidades, no sé, alcaldías, no sé cómo se dice en cada país, se dice de una forma diferente, en lugar de invertir 349 millones de euros, perdón, 349 millones de dólares en cinco años para conectar esas 2.000 municipalidades, solo se necesitan unos 40 millones de dólares, es decir, el ahorro es de casi 300 millones de dólares. Imaginaros que si cada municipalidad tiene que tener su propio BGP, tiene que tener su propio direccionamiento con LACNIC, etcétera, etcétera, etcétera. Hay municipalidades que pueden tener cuatro empleados, ¿cómo le vas a decir que tienen que tener su BGP? Entonces, lo que se trata es de construir una red de gobierno, por llamarlo de alguna manera, y que haya una institución del gobierno que proporcione un data center o incluso dos, da igual porque el ahorro es tan grande que merece la pena tener dos data centers para respaldo, que ofrezca otro tipo de servicios a las municipalidades, y ojo, que estamos hablando solamente de las municipalidades, si multiplicamos esto por conectar escuelas, conectar centros de salud, oficinas de policía, oficinas de otros ministerios, etcétera, etcétera, obviamente este número se va multiplicando y multiplicando y multiplicando. Es decir, estamos hablando ya no solamente de hacer las cosas bien, sino además de un ahorro importante, y creo que los gobiernos tienen como obligación maximizar el uso de los impuestos, evidentemente. Bien, entonces ya centrándonos un poco en los pasos que yo considero que hay que dar para hacer ese despliegue correcto de IPv6 en empresas y gobiernos, lo primero, evidentemente, capacitación. Me encuentro con clientes que han recibido capacitación de IPv6, cuando les haces otra capacitación te dicen, no, es que esto me lo habían dicho de otra manera, y resulta que se lo habían dicho como si fuese IPv4, es decir, eso es bastante común desafortunadamente. Te encuentras con gente que está dando capacitación y que no tiene una experiencia real en campo de desplegar IPv6 de forma masiva, entonces esto es fundamental, es un error fundamental. También hay gente que de buena voluntad, como puede, lo estudian, pero sí es verdad que hay muchos documentos, muchas guías, incluso vídeos en internet, pero no siempre es suficiente. Se trata de que la capacitación, además, permita a la gente realmente tocar IPv6, que no sea solamente teórico. Crear una estrategia de despliegue implica, por un lado, auditar la infraestructura, y cuando hablamos de infraestructura, en este caso no solamente me refiero a lo que es el hardware, sino que también estamos hablando de ver qué aplicaciones tenemos, qué dispositivos de clientes, qué servicios de red, qué situaciones de seguridad, etc. Muchas veces nos encontramos con cuellos de botella y la empresa no puede permitirse el lujo de comprar todo con equipos nuevos, con lo cual muchas veces hay que buscar cómo hacer el bypass de esos cuellos de botella, es decir, que muchas veces no es tan fácil como decir, vamos directamente a enchufar IPv6 en todos los lados y asunto solucionado. O te encuentras con un equipo que te dice el fabricante que cumple con IPv6, te dice IPv6 ready, y cuando vas a colocar, por ejemplo, un switch en una parte de la red, va perfecto si es en el core, pero si es en el acceso a los usuarios, resulta que no tiene, por ejemplo, de reaguar y es fácil atacar ese switch. Es decir, que hay toda una serie de requisitos que no son tan sencillos como mirar que tenga una etiqueta de IPv6 ready. Confirmar en cada paso del despliegue que no está afectando al resto de la red. Hay que pensar que la estrategia a largo plazo no debe ser doble pila. Parece que esto nos choca mucho hoy en día, pero hay que pensar que cuando hagas un despliegue te asegures de que, aunque hoy funciona doble pila, si un día desconectas IPv4 va a seguir funcionando exactamente igual. Y que vas a tener usuarios en el exterior de la red que van a acceder teniendo IPv4 only, IPv6 only y doble pila. Es decir, que al final hay que probar cada uno de los tres posibles escenarios. Digo usuarios o digo clientes o digo proveedores, porque a veces estas redes tienen conexiones con muchos otros. Tomar ventaja de lo que viene después, IoT, básicamente. Tampoco voy a centrarme mucho en el tema, pero es obvio que no se trata solamente de desplegar IPv6 para resolver el problema, sino pensando a más largo plazo. Tomar control del DNS. Es fundamental que el DNS lo gestione realmente la propia entidad que está gestionando la red, porque yo me he encontrado con ejemplos, en este caso concreto del gobierno del que estoy hablando, en el que el control del DNS dependía de uno de los ISPs y cada vez que queríamos hacer cualquier prueba teníamos que esperar tres días hasta que actualizasen, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible trabajar así. Es decir, cuando estás haciendo un despliegue necesitas tener control de verdad para poder hacer las cosas. BGP es fundamental. Yo sé que a estas alturas parece como decir una barbaridad que una pyme tiene que tener un BGP. Bueno, no vamos a llegar a ese nivel todavía. Quizás ahí hay otras soluciones. También es verdad que probablemente una pyme no necesite multihoming, pero fijaros que si no tenéis vuestro propio direccionamiento dentro de una empresa, dentro de un ministerio, con IPv6, dado que las direcciones son globales, si el direccionamiento depende del ISP, cada vez que cambies de ISP tendrías que renumerar absolutamente toda la red. Y un ministerio que tenga 5.000 funcionarios, significa que tiene 5.000 ordenadores o laptops o tablets, más teléfonos celulares, más impresoras, más dispositivos de la propia red. Hacer ese cambio cada cuatro años cuando con la licitación del nuevo proveedor resulta que sale otro es imposible. Si además tiene dos proveedores, ya sí que no, porque tiene que tener su propio direccionamiento para poder hacer multihoming. Plan de direccionamiento. Para los que estuvieron el lunes en el tutorial, insistimos muchísimo en esto. Es fundamental y muchas veces se piensa que partir del plan de direccionamiento de IPv4 es lo más apropiado y casi nunca es así. Casi siempre es mejor partir de cero y replantearse incluso hasta el plan de direccionamiento de IPv4 o dejarlo como está, pero desde luego hacer un buen plan de direccionamiento de IPv6. Otra cuestión que también mencionamos el lunes es que muchas veces hay documentos en internet que nos dicen mira, utiliza VIPs para servicios, para ubicación geográfica, etc. Eso es posible y parece fácil siempre y cuando sepas con seguridad que tienes suficientes VIPs para el crecimiento esperado, pero muchas veces las empresas crecen más de lo que necesitan, con lo cual eso no te vale. Y además eso tiene un inconveniente y es que como utilizar VIPs implica básicamente atenerse al sistema binario, al final estás limitado a tener quizás más desperdicio de VIPs del que podría ser. Con lo cual generalmente nosotros cuando hacemos plan de direccionamiento no hacemos ese tipo de cosas, sino que buscamos, miramos la pirámide en el sentido de aquí voy a tener un prefijo, no sé cuál es, voy a ver todo lo que tengo debajo en función de la infraestructura de redes, de sedes remotas, etc. y voy a ir agregando hacia arriba. Exactamente igual que parece lo más correcto para hacer un plan de direccionamiento mirando POPs, por ejemplo, en un ISP. Es decir, parece que así vamos a desperdiciar menos espacio. Está claro que el espacio de direccionamiento de IPv6 es mucho más, si queréis decirlo así, infinito que el de IPv4, pero tampoco hay que desperdiciar. Es decir, perfectamente claro que cada sitio final tenga un barra 48, ahí no se lo voy a discutir a nadie, es más, lo recomiendo con fuerza incluso para usuarios residenciales, pero no se trata que desperdiciemos innecesariamente dentro de ese barra 48, porque no sabemos qué necesidades vamos a tener en el futuro. Por tanto, aunque ya lo he dicho varias veces, pero está claro que es importantísimo ir al RIR que corresponda, en este caso al ACNIC, y obtener tus propios recursos. Y insisto, aquí tenemos que tener nuestro propio ASN, porque como hemos dicho vamos a hacer BGP, obtener nuestro espacio de IPv6, y mientras haya todavía direcciones, pues quizás obtener un barra 22, un barra 23, lo que corresponda como newcomer, digamos, en el sistema del RIR. Bien, en general aquí no hay problemas para justificar la necesidad de IPv6. Básicamente llegas al ACNIC y le dices, mira, tengo N sitios, a cada uno de los cuales le voy a dar un barra 48, y en función de eso se te asigna el prefijo que corresponda. Es decir, que esto es el menor de los problemas realmente. Otra diferencia muy importante es cómo hacemos la gestión del plan de direccionamiento. Y ahí está claro que no podemos seguir con un Word, con un Excel, con un bloc de notas, tenemos que ir realmente a un IPAM, a un IP Address Management. Hay aplicaciones que lo hacen perfectamente de open source, pero también hay proveedores de sistemas que incluyen el IPAM. Y además hay muchas herramientas que afortunadamente también permiten conectar el IPAM con el DNS y con el de HCP, tanto IPv4 como IPv6. Con lo cual también hay ventajas agregadas a tener el sistema de gestión de direcciones. Asignar y auditar las direcciones. Bien, en IPv4 esto parece como que es mucho más fácil, porque sí o sí tienes que utilizar de HCP. En IPv6 utilizar de HCP no va a ser siempre posible, porque en el momento que tengas sistemas operativos tipo Android o basados en Android como Chrome básicamente no vas a poder porque no soportan de HCP. Con lo cual la recomendación es al final utilizar sí o sí Slack. De HCP se convierte en algo opcional. Lo que sí que ocurre es que hay opciones adicionales que pueden ser, por ejemplo, seguridad nivel 2, como 802.1.x, que te permiten tener un control de si quieres que solamente un dispositivo de un determinado usuario se conecte a este punto de red bloquear para que solo pueda funcionar en ese punto de red. Y exactamente igual hay sistemas propietarios de diferentes fabricantes mucho más sencillos que 802.1.x, por ejemplo, para teléfonos de voz sobre IP. Es decir, que hay opciones ahí y no hay que pensar por ya no tengo de HCP V6, estoy perdido. No, hay soluciones alternativas que incluso ofrecen más seguridad en este sentido. Verificar el soporte de IP V6, de algún modo lo he comentado antes. Ver que el fabricante te suministra una etiqueta que te dice IPV6 Ready no sirve para nada. Realmente hay que pedir un listado de los RFCs que cumplen y ver dónde va a estar colocado ese router, ese switch, ese dispositivo de red y ver si va a cumplir todos los requisitos que necesitamos. Aquí sí que hay un poquito más de complejidad porque básicamente estamos acostumbrados a manejar los RFCs de IPV4 y nos vamos a encontrar con sistemas que son diferentes. El cambio de ARP a Neighbor Discovery, etcétera, tiene unas implicaciones que no es que sean ni mejores ni peores, son diferentes y no las conocemos, no estamos habituados a ellas. Comprobar el impacto, y esto normalmente es una de las fases que más tiempo lleva en cualquier despliegue, sobre todo en grandes redes, comprobar el impacto de aplicaciones y servicios. Podemos tener la red perfectamente funcionando con IPV6 de una manera rápida, sencilla, en cuestión de dos, tres meses, si se tiene un buen planteamiento, aunque sea una red de 5.000, 10.000 usuarios, pero el problema es que muchas aplicaciones no van a saber guardar, sobre todo cuando hay aplicaciones que requieren registrar quién es el funcionario que está accediendo y con qué dispositivo. No van a registrar en la base de datos direcciones de 128 bits, sino que van a registrar solamente direcciones de 32 bits, o va a haber aplicaciones que están funcionando sistemas operativos antiguos o versiones antiguas de la aplicación, típicamente sistemas de contabilidad, por ejemplo, que no soportan IPV6 y, sin embargo, tenemos que pensar, como he dicho antes, que a largo plazo tiene que ser una red IPV6 only. Entonces, ahí vamos a tirar de mecanismos de transición, por ejemplo, proxys tipo NAT64, que no necesariamente tienen que ser con estado en este caso, es decir, SID, por ejemplo. Hay que hacer un estudio y básicamente al final te obliga a estudiar todas las aplicaciones y clasificarlas en varias categorías, y en función de esas categorías ver qué mecanismos de transición necesitas poner delante de los servidores de las aplicaciones. Estamos pensando, y de nuevo lo he dicho antes, en una red a largo plazo. No es una cuestión de doble pila nada más, sino que sí o sí tenemos que pensar que, aunque hoy mantengamos probablemente en todas las LANs de nuestra empresa doble pila, es muy fácil que interese en un momento dado tener el acceso solo con IPV6, pero sobre todo también hay que pensar, como acabo de decir, que las aplicaciones deben de seguir funcionando si en un momento dado desactivo IPV4 incluso de las LANs. No es algo que probablemente ocurra a corto plazo, pero hay que preverlo, porque prever eso también simplifica que puede haber al otro lado de nuestra red usuarios con solo IPV6 y no necesitemos utilizar mecanismos de transición para toda la red, sino para aplicaciones o servidores de aplicaciones en concreto. Eso simplifica mucho la cuestión. Y por último, sobre todo esto es muy problemático en redes de gobierno. Te encuentras a veces redes de gobierno que quieren desplegar IPV6, acaban de firmar el contrato con el proveedor, luego tienen tres años más de contrato con el proveedor porque la licitación era para cuatro años y no les ofrece IPV6 o no les ofrece soporte de BGP o muchísimas otras cosas parecidas. Entonces, es muy importante y no solamente hablo de contratos con proveedores de conectividad, puede ser proveedores de otro tipo de servicios. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta. Me he encontrado, por ejemplo, el caso de proveedores de sistemas de seguridad que no van a funcionar con IPV6 o proveedores de sistemas de contar el tiempo que está el usuario en la empresa, el funcionario, el empleado y no funcionan con IPV6. Entonces, hay una serie de cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Con lo cual, si miramos el dibujo, es difícil porque si no sería muy pequeño el dibujo, pero si comparásemos el dibujo que he mostrado antes con el que tenemos cuando desplegamos IPV6 correctamente, ya tenemos el DNS dentro de nuestra red, tenemos BGP y básicamente es como ver una red de un ISP pero dentro de una corporación. Pero sobre todo es pensar que tomemos el control de todo esto. Ahora, para operadores, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, pues fijaros, vamos a tener más clientes con BGP y muchos de ellos no tienen ni los profesionales, ni la capacitación, ni el tiempo para ello, con lo cual es una posibilidad de ofrecer un servicio de valor añadido a nuestros clientes o incluso para terceras empresas ofrecerle a empresas, a pymes, un servicio de no solamente te voy a desplegar IPV6, sino que además te voy a gestionar la conexión con los proveedores. Es decir, servicio de valor añadido que al final es donde hay más beneficio. Y bueno, tengo un resumen, pero me están diciendo que vamos cortos de tiempo, así que me voy a saltar las dos diapositivas de resumen. Nos vamos a quedar ahí. Las diapositivas están cargadas en la web y además así damos un par de minutos por si hay alguna pregunta. Y bueno, como siempre, yo sigo aquí toda la semana hasta el sábado que me vaya corriendo para el aeropuerto. Cualquier duda es bien recibida. Muchísimas gracias. ¿Dudas? Muchas gracias, Jordi. Bueno, debido a que te saltaste las dos últimos slides, hay tiempo para dos preguntas. Máximo. Hola, Jordi. Gustavo Mercado. Como vos bien decís, la mayoría de los dispositivos de IoT van a estar conectados en IPV6 a través de un protocolo que se llama Ciclopar. Quería preguntarte si vos has encontrado dentro de tu variedad de herramientas y métodos, procedimientos de conexión, algo específico para IoT y algunas recomendaciones que puedas darnos al respecto. A ver, en esta presentación lo he dicho a propósito que IoT es una de las expectativas de cómo vamos a aprovechar mejor IPV6, pero no me he centrado en ese campo. Yo estoy trabajando con algunos clientes con despliegues de IoT a raíz del despliegue de IPV6, tanto clientes corporativos como gobiernos, Smart Cities, etcétera, como tú bien has dicho antes en tu presentación. Pero realmente ahí pasa precisamente lo que tú has dicho o lo que has explicado en tu presentación, el tema de la interoperabilidad. Entonces, efectivamente, ahí hay todavía temas que hay que ir afinando y espero que entre las diferentes entidades del mapa, del puzzle de IoT nos aclaremos un poquito para mejorarlo. Así que es difícil en este momento que te pueda decir algo más concreto que tú no ya conozcas. Muchas gracias. Bueno, esta sería la última pregunta, Douglas. Y una respuesta relativamente corta. Jordi, por favor. Gracias. Para empresas, corporaciones con de medio tamaño, voy a decir en inglés. Para companies with mid-size that do not justify a BGP and has also two connectivities to internet. We have that problem that we know all. The home net is not ready. And how do you solve it? On EPV4, it's solved by NAT. NAT eats and not the ugly guy. We don't like it. But in this case, what do you propose? There is a recent document from ITF. I think it's about six months old. Perdona, estoy contestando en inglés sin darme cuenta. Hay un documento de IETF que tiene aproximadamente unos seis meses que intenta resolver el problema. A mí no me gusta porque realmente el problema sigue siendo que si tienes dos proveedores, ¿cómo ajustas el DNS cuando se cae un enlace o no? Entonces, al final yo sigo pensando que desafortunadamente la solución es BGP aunque sea con rutas estáticas sin tener el full routing. Eso es una opción. Tener end user y tener el BGP funcionando sin tener el full routing sino tener un sistema de balanceo no basado en full routing para no tener un par de routers BGP grandes. Es difícil, pero hay opciones que se pueden... Una solución que se propone es Frediani y también propone esa solución es dos routers con un mismo barramento los dos con RA a time very little so if one... Oh, me odio. Sí, si uno pierde si uno pierde la conexión que entre el otro. Eso. Esa es la solución que está estandarizada en ETF desde hace poco pero no me gusta porque supone estamos usando ahí las direcciones de los ISPs y eso no sirve. Si vas a tener servicios dentro no sirve. Uniclocal para las resoluciones locales no me gustan las ULAs en absoluto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta remota y aparte después de eso lastimosamente y créanme que estar en esta posición no es muy divertido después de esa no vamos a poder aceptar más preguntas ¿ok? Es una pregunta remota de Samuel de la Cruz para Manuela de Staff él hace referencia a que si los bloques de direcciones IPv6 se pueden contratar por tiempo o por toda la vida. Lo puedo responder yo si queréis. 15 segundos. A ver los recursos los asigna cualquier RIR no solamente LACNIC los asigna mientras pagues si tú decides al cabo de un año no seguir pagando y cancelar los recursos los devuelves y ya está. Vale bueno muchísimas gracias Jordi y por favor no se retiren faltan dos cositas antes de liberarlos para poder ir al al social y otras cosas un aplauso para Jordi gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.